¡Suscríbete! 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 San Ignacio, presentes y señor Como lo bailan los novios Como están los madrinos Por la panza arriba todo el mundo Pa, pa, pa arriba Pa, pa, pa arriba Pa, pa, pa arriba Pa, pa, pa arriba A la gente bonita de Saquiciní Bonita Saquiciní, la panza arriba ¡Huy! 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 Donde está Teresa Belasquez Y toda la familia Belasquez ¡Sí señor! Baile goce, baile goce A la gente de Chilla Grande ¿Dónde está Chilla Grande? Eso, con cariño Bailanos Gonzalo ¡Huy! Sabor y mucha alegría, eso, mucha alegría San Ignacio, arriba esa mano San Ignacio No baila la novia, vea, eso, sante, sante, sante Familia Velázquez, Familia Sillo, y eso, baila no gózano Familia Jami, donde se va Familia Jami Familia Jami, familia Issa, donde esta la familia Ok, es momento de tomar lista señoras y señores Yo quiero saber donde esta, Familia Sillo, por favor, solamente la familia Sillo, las manos arriba Familia Chiluisa, cuando es la familia Chiluisa Familia Velázquez, para ustedes ahora Un, dos, un, dos, tres De Chucha Patita Eso, eso, eso Saltando, 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 saltando Ay, la tirín, goza tirín Ay, la tirín, ay, la mierda tirín Goza, goza ¿Dónde está San Ignacio? Levanten la mano la gente de San Ignacio Eso, qué bonito Pero qué bonito Qué bonita Ay, Dios mío Esta mujer de San Ignacio, cómo baila, vea Así, cómo baila, que cocinara Es como hace la cocinera Así se saca, así se brinca Yo le pago a Teresa Velázquez Señora madrina, vea Yo le pago a su salud Sabina Velázquez Arriba esa mano, amigo Arriba esa mano ¡Echale, chale, 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 chale! Moviendo la colita Moviendo la colita Cintura, cadera Cintura, cadera Cintura, cadera Cintura, cadera ¿Cómo se baila, chale, 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 chale Yo quiero preguntar algo ¿Se cansaron? Ahora, ahora me quiero preguntar ¿Se cansaron? ¿Seguimos? ¿Paramos? ¿Seguimos? Sí, paramos No ¿Seguimos? Sí, paramos No Las manos arriba Con las manos arriba Las manos arriba Con las manos arriba Las manos arriba Con las manos arriba ¿Dónde está la señora novia? ¿Dónde está la señora novia? Las manos arriba Esto si se baila saltando eso De chula patita, de chula patita Hace la chula patita Eso, 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 eso Y así como bailas que cocinaras Me como hasta la cocinera Me como a la prima Chula patita, chula patita Chula patita, chula patita Un, dos, un, dos, un, dos Un, dos, un, dos, un, dos Un, dos, un, dos, un, dos ¿Cómo se baila la gente de China? Arriba esa mano Pero vení la gente de Pachadoma San Ignacio Vení la gente de San Ignacio La mano arriba ¿Dónde está la gente más alegre? Qué bonito, la gente más alegre San Ignacio Vamos a bailar Esto se me dice Así Y la gente que está tomando Hacia la cerveza Gracias.